Para este día miércoles seguir un cielo despejado a ligeramente nulado, persiste la ascensión de la temperatura, obviamente con buenas condiciones de tiempo, la mínima del día se ubicará en los 4 grados y una máxima de 21. Vientos que van a estar soplando un poquito más intensos con respecto al día de ayer, moderados del sector norte. Pasamos a ver ahora el pronóstico extendido, paramos el día jueves que se presentará con buen tiempo, con un cielo con poca nulosidad, leves y frías temperaturas, fría todavía la mañana, la mínima del día 5 grados y una máxima de 21. Aquí ya nos adelantamos, vemos que va a ser la jornada más cálida de la semana. Para el día viernes seguiremos con buen tiempo, con poca nulosidad, aquí el viento rota y se ubica sobre el sector sudeste con intensidad de leve a moderada y esto comienza a generar un pequeño descenso en las temperaturas. Aquí lo vemos en la máxima, se ubicarán los 25 grados y una mínima del sábado, que se mantiene con buen tiempo, funciona entre algo a parcialmente nulado, descenso en la temperatura mínima, ya hablamos de una mañana fría y una tarde templada. 8 de mínima, 19 grados de máxima, atentos el domingo, es donde tendríamos algún bajo riesgo ya de precipitación.